Esta semana he encontrado una selección de videos impactantes que te tendrán al borde del asiento durante toda la duración de este metraje. Ponte cómodo, que estamos por comenzar. El 7 de julio del año 2024, la creadora de artesanías Mara Johnson se encontraba en algún lugar del estado de California preparándose para empezar su jornada laboral, era muy temprano en la mañana y Mara y su compañera están a punto de partir para hacer su primera entrega del día, cuando de pronto escuchan un escalofriante sonido que proviene del lugar menos pensado, justo debajo de sus pies. Honestly, this is coming from the dream. Okay. Ah, that's some creepy word s***. Can you hear it? Yeah. What is that? Who is that? What the f*** is going on in here? Ahhhh. When my best partner decides to join the siren card, I'm not just as hell. Mara y su colega están totalmente impactadas por los extraños sonidos que escuchan venir desde las alcantarillas, aunque al principio pensaron que se podría tratar quizás de niños jugando en algún desagüe cercano, pronto recordaron que eran las 5.45 de la mañana, por lo que ningún niño ni nadie podría estar a esas horas metido en una alcantarilla. Los seguidores de Mara que vieron este video creen que el sonido es muy parecido al de las sirenas en las películas, o quizás algún tipo de cántico realizado en algún extraño ritual secreto. Pero ni Mara ni su compañera tienen idea alguna de que puedan ser estos extraños sonidos captados en aquella oscura y húmeda alcantarilla. Es más, ninguno de los videos subidos a la cuenta de Mara tiene ni de cerca algo que ver con lo paranormal. ¿Qué crees que puedan ser esos escalofriantes cánticos que logró captar Mara aquella madrugada? El 9 de marzo del año 2021, una enfermera de nombre Cheyenne Richardson se encontró en el que se encontraba cubriendo el turno de noche en el hospital en el que trabajaba, y en este hospital, igual que muchos otros, corrían rumores de que en un piso en específico del edificio se escuchaban extraños sonidos como de gente caminando por los pasillos cuando nadie se encontraba en ese momento por ese lugar. Cheyenne cuenta que muchos doctores y personal de limpieza tienen miedo de pasar por un lugar en particular, una puerta que permanece cerrada todo el tiempo en uno de los rincones más alejados de ese nivel. Cheyenne, intrigada decide investigar qué había dentro de esta habitación, y con la ayuda del conserje del hospital logró entrar sin saber que podría ser una muy mala idea. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm gonna show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm gonna go inside. ¿Pudieron verlo? Lo que parece ser una cabeza sin cuerpo está mirándola fijamente desde la oscuridad. Ahora tiene mucho más sentido el porqué Cheyenne cerró abruptamente la puerta, y es que pese a que sus ojos no lograron adaptarse a la oscuridad rápidamente, sí lograron ver que algo extraño se movía en el fondo de la pequeña habitación. Cheyenne dice no haber notado claramente en un principio lo que estaba moviéndose ahí adentro, y no fue hasta tiempo después en que pudo revisar bien el video en que notó la escalofriante aparición. Lamentablemente Cheyenne no volvió a hablar más sobre este inquietante caso, quizás por miedo, o quizás para no poner en riesgo su fuente laboral. Y hasta que no haya alguna otra actualización sobre este caso, este video y lo que sea que haya estado dentro de esa habitación en el hospital, permanecerá como un completo misterio. Según los investigadores paranormales, la psicofonía son fenómenos de voz electrónica captadas por cualquier dispositivo que tenga la capacidad de grabar sonidos. Y aunque actualmente es ampliamente discutido si su origen es paranormal o una simple anomalía electrónica, gracias a la proliferación de dispositivos de grabación se ha dejado de pensar que aquellos extraños sonidos fueran producto de la imaginación de las personas. Un hombre de nombre Camilo Sandoval dice que hace algunos meses atrás, él y toda su familia empezaron a escuchar múltiples voces que parecían estar hablándoles desde algún lugar de su casa. Y aunque al principio pensaron que sería producto de su imaginación, el fenómeno se hacía cada vez más evidente. Y después de revisar sus cámaras de seguridad, lograron captar a estas inquietantes voces. Las voces de lo que parece ser un hombre adulto y una mujer pueden escucharse constantemente pidiendo ayuda. Camilo dice que este extraño fenómeno empezó a suceder repentinamente hace cinco meses y que dos meses después el fenómeno simplemente dejó de manifestarse. Según Camilo, él y su familia llevan viviendo en esa casa por casi dos años y no tienen idea alguna de qué o quién sean estas misteriosas voces o si la casa tiene alguna historia trágica detrás. El siguiente caso le sucede a una mujer y su familia quienes fueron de paseo un fin de semana a una finca ubicada en algún lugar de la ciudad de Medellín, Colombia. La familia se encontraba pasando un ameno rato de diversión en la piscina, cuando algo muy extraño fue captado por su cámara celular, algo totalmente escalofriante. Una desgarradora voz de lo que parece ser una mujer pidiendo ayuda, puede oírse claramente entre los gritos y risas de la familia. La persona que compartió este video en el internet dice que ni ella ni su familia escucharon algo en ese momento y no fue hasta días después en que estaban revisando las imágenes de su viaje en que notaron esta inquietante voz. Asustada por la grabación, la mujer le preguntó al dueño de la finca si había escuchado alguna vez algo similar, y para su sorpresa el hombre le contó una historia mucho más aterradora. Y es que, según dice, algunos años atrás esta finca le perteneció a un hombre que estaba fuertemente ligado a actividades ilícitas, y que en una de las fiestas que acostumbraba dar, sucedió un ajuste de cuentas de parte de la mafia con la que trabajaba, la cual se llevó la vida no solo del dueño de la casa, sino también de su mujer quien fue torturada frente a él sádicamente antes de quitarle la vida. ¿Puede este video haber captado los escalofriantes gritos de una torturada alma en medio de esta reunión familiar? ¿O puede todo esto tener alguna otra explicación? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Es la noche del 23 de octubre del año 2023 y las siguientes imágenes fueron captadas en la habitación de un pequeño bebé, del cual sus padres estaban totalmente preocupados. Y es que, ya desde hace un tiempo atrás, había notado un extraño comportamiento en su pequeña hija. Lo más inquietante de esto es que este extraño comportamiento lo habían visto antes. La casa anterior en la que vivieron les causó mucho estrés y preocupación, puesto que su pequeña hija parecía estar todo el tiempo atenta a cosas que nadie más podía alcanzar a ver. Algunas veces se despertaba en su cuna intentando hablar con algo o alguien que no estaba ahí, y otras despertaba llorando repentinamente en medio de la noche. Algo parecía estar molestándola todo el tiempo, y sus padres no estaban seguros de que podría ser, hasta que un día y después de revisar incontables horas de grabación de su cámara monitor de bebés pudieron verlo, algo que les celaría la sangre de todo el cuerpo. Fue por esta razón, entre otras, que finalmente se quedó. Y es que los padres de la niña creen que lo que lograron captar en cámara sería el espíritu o entidad que estaba molestando a su pequeña hija. Y al revisar el video, se puede notar que esta oscura entidad es cualquier cosa menos una persona. La forma en la que pasa raudamente a un lado de la cuna, y el hecho de que segundos después desaparece en dirección del techo casi como si estuviera volando, nos sugiere que esto podría ser algo mucho más siniestro. Sea lo que fuere, los padres de esta pequeña niña esperan que aquella extraña entidad no los haya seguido hasta su nuevo hogar, ya que de ser así no tienen la menor idea de qué más podrían hacer al respecto. Y por ahora, solo les queda estar pendientes de su hija y revisar una y otra vez las grabaciones en busca de alguna otra evidencia. El siguiente caso es un video del cual no le pude hallar la fuente original, pero que muestra en él algo totalmente intrigante y que sin duda vale la pena verlo. Una joven compartió con su familia una grabación de su abuelo que dejó a todos totalmente impactados. En la grabación se puede ver a su abuelo descansando recostado en un sillón, cuando de pronto sucede algo totalmente extraño. Observen atentamente. No, 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 no. Pero, ¿qué le da a la ventana activada por así? No, yo no, 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 no es así mucho caso con la ventana, sino que se regaló todo el caso. Es que el pato se va hacia él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Y no se ha visto fuerte como era. Una extraña silueta blanca aparece desde la nada, y se mueve lentamente como queriendo alcanzar a su abuelo, quien algunos momentos después se despierta y parece notar aquella extraña presencia, y que en un momento parece querer interactuar con ella. Aunque esta sola aparición es algo ya de por sí inquietante, el texto que acompañaba este video cuenta algo incluso más extraño, y es que según dice, este video fue grabado por la cámara de seguridad interna de la casa tan solo algunas horas antes de que su abuelo falleciera, y que según la familia, su abuela, quien había fallecido un par de meses atrás, le había prometido a su abuelo en modo de consuelo que ella volvería a por él el momento en que le llegase la hora de partir. La nieta que consiguió este video cree que este sería el espíritu de la abuela cumpliendo su promesa, y que apareció frente a su esposo en sus últimos momentos de vida, y para acompañarlo en el camino hacia el más allá. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que nuestros seres queridos pueden aparecerse ante nosotros en los últimos momentos de nuestras vidas? ¿Y si no, qué o quién crees que sería esto? Los leo en los comentarios. El último caso de esta noche le sucedió a una enfermera de nombre Hillary, quien trabaja de forma privada atendiendo a pacientes de cuidados especiales, y actualmente está cuidando a una mujer mayor, quien según cuenta ha perdido la capacidad de moverse, y se encuentra postrada en cama desde hace casi dos años. Hillary, quien cubre el horario nocturno, dice que desde hace algunos meses empezó a escuchar extraños sonidos, como de alguien moviéndose por toda la casa. Aunque al principio pensaba que se podría tratar de algún ladrón intentando irrumpir en ella, con el tiempo se fue acostumbrando a estos extraños sonidos. Pero una noche sucedió algo a lo que Hillary simplemente no le pudo hallar explicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ yanos presidenta a suscríbete al canal! ¡Vamos, hermanos! Una escalofriante voz parece estar balbuceando cosas desde atrás de la puerta. Hillary totalmente aterrada no puede pensar en otra cosa más que cerrar la puerta de su habitación con seguro. Y aunque no puede entender exactamente qué es lo que la aterradora voz está diciendo, ella está totalmente segura que esa voz no es la voz de su paciente. Desde aquella noche Hillary empezó a grabar con su celular cada vez que cubría el turno. Y aunque todo parecía normal al principio, una noche sin querer logró captar algo que le daría escalofríos por todo el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En parte por respeto y también por mantener su fuente laboral, muchas personas que vieron este video creen que de alguna manera su paciente puede recuperar la movilidad por las noches, ya que afirman que en muchos casos pacientes que sufren de Parkinson tienen una nula movilidad durante el día y por las noches pueden llegar a ser capaces de recuperar su movilidad casi en su totalidad. Hillary dice que se encuentra pensando seriamente dejar muy pronto este trabajo, en parte por miedo y también para conservar su salud mental. Pero, ¿qué crees que puede ser lo que está sucediendo realmente en el trabajo de Hillary? Hillary, ¿podría ser esto quizás su paciente caminando por toda la casa en las noches? ¿O podría ser todo esto algo mucho más siniestro? Como siempre, te dejo a ti la decisión. Dejanos un like si te gustó este video y comparte el miedo con tus amigos más cercanos. Conmigo es hasta el próximo episodio de La Puerta Macabra.